Con mi corazón Te alabo Con mi corazón Te exalto Con mi corazón Yo te alabo Con mi corazón Te exalto Y cuando te alabo Recibo nuevas fuerzas Y cuando te alabo Se rompen las cadenas Jesús Te alabo Jesús Te exalto Jesús No hay otro Como tú Jesús Te alabo Jesús Te exalto Jesús No hay otro Como tú Con mi corazón Te alabo Con mi corazón Te exalto Con mi corazón Yo te alabo Yo te alabo Con mi corazón Te exalto Te exalto Y cuando te alabo Recibo nuevas fuerzas Y cuando te alabo Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Jesús No hay otro No hay otro Como tú Jesús Jesús Te alabo Jesús Te alabo Jesús No hay otro Como tú Jesús No hay otro Como tú Gracias por ver el video